...hablar con el Señor, por favor. Tal vez la nación Dios fue decía, si no existen la noche y el día, ahora Dios te escucha, tú y vos. No dejes de este barrio escúbrese, será difícil el poder vencer, para el campo ahora, mi Señor. La fe de los sueños, Dios un cielo, nuestro Dios es justo y fiel, y nunca me está para un pueblo fiel. Y cuando el flamengo estaba en el sol, el sol sabe el rumbo sobre la tierra, será que el valle y el suelo no puedo vencer. Señor, voy a tocar a mis seres de pasado, la gloria desde el vivo está muriendo, y por la fe lo va a curecer, el día de tu infierno no va a defender. Hoy tú va a cambiar tu historia, Esa lucha es mi historia, porque Dios tiene el poder. Oración Dios es su origen, pero Dios tiene el poder. Señor, voy a tocar a mis seres deados, y por la fe lo va a defender. Y usted no es vayos, y usted no es vayos, sino, es que me está para la fe, y usted no lo va a perder. Y usted no es vayos, y usted no es vayos, y usted no es vayos, y usted no es vayos. para hoy. Tiene la gloria, señor y hermanos. La gloria para el señor. ¡Vamos! La gloria para el señor. La gloria para el señor. La gloria para el señor.